New Horizons Radio Bueno y estamos de regreso en New Horizons Radio y luego de hablar de fútbol bueno pues el mundo deportivo también tiene una parte psicológica hay que trabajar el ser humano que hay bueno dentro del atleta sobre todo nosotros que trabajamos el tema del estudiante atleta hay una carga, una serie de cosas que hay que manejar y bueno pues para eso nos sentamos hoy con una experta con nuestra experta es aquí en New Horizons tenemos mucho interés, como ustedes saben es una academia deportiva, tenemos una academia deportiva acá integrada al centro educativo tanto acá como en Santiago y un punto fundamental para nosotros poder promover y tratar de que todos aquellos alumnos que tienen el potencial de mañana convertirse en atletas de alto rendimiento en atletas competitivos o que vayan a aspirar a buscar sobre todo que es la parte que a nosotros más nos motiva y nos mueve que es el que ellos tengan la oportunidad de tener becas universitarias en el extranjero a través del deporte a través de sus estudios pero también complementada con el deporte por ejemplo no sé si sabías que Isabela Ferran en el fin de semana la eligieron para el equipo número uno de su universidad en Portsmouth en Inglaterra no lo sabía Isabela que siempre jugó acá en New Horizons voleibol pues ya fue elegida para el equipo titular de su universidad en Inglaterra obviamente van calando y cada vez más recibiendo méritos destacando nuestras felicitaciones para Isabela doña Is y toda su familia pues acá en New Horizons un punto fundamental es usted tener equilibrio mental equilibrio emocional y desde muy temprana edad usted poder ir garantizando que esa niña o ese niño va a entender su rol fuera de la cancha dentro de la cancha que la familia va a entender el sacrificio y el compromiso que significa promover un atleta porque la gente no entiende no es fácil cuando los vemos las gimnastas por ejemplo haciendo y destacándose las dominicanas y los dominicanos que hemos tenido Yamile Peña un saludo para ella y todos los demás que hemos tenido aquí señores el sacrificio que hay detrás de eso como dice nuestro amigo Big Bar Geraldino detrás de cada atleta hay una familia que es la que ha logrado construir eso pues acá en New Horizons tenemos nuestra psicóloga deportiva que es también experta en nutrición que se llama Melisa Poli la tenemos acá con nosotros hola Melisa hola gracias por la invitación me siento halagada esta no es tu primera visita a New Horizons Radio creo yo ¿no? no bien pues sí se está estrenando ella no había venido es que Melisa es que imagínate no es fácil sacarla a ella del gimnasio para que venga a hablar con nosotros un poquito es difícil señor esa rutina no se puede variar Melisa entonces hablamos del atleta hablamos de la parte psicológica del atleta pero eso es casi una figura nueva dentro del mundo del deporte dentro del mundo de la psicología la psicología deportiva ¿qué trabaja la psicología deportiva en el atleta? mira se ha demostrado a través de estudios que el ser humano porque es un ser humano atraviesa por diferentes etapas el crear un atleta es un proceso el cual la parte psicológica la mente la conducta se ve influenciada en lo que es el proceso de toda su carrera deportiva entonces al mismo tiempo que va avanzando en todo lo que es su carrera en el deporte así mismo también está la parte humana que va ahí a la par creciendo también entonces es un balance como dice el señor Garrido de que tiene que hacer el atleta de tener su vida básicamente digamos que en orden equilibrada y también la parte deportiva es básicamente también es como una carga ¿cómo yo le enseño a un niño a entender que cuando yo estoy jugando en la cancha no tengo que mirar a mi papá que está en las gradas vociferándome y queriendo él ser el coach del juego? la parte familiar es clave cuando un estudiante está jugando en cancha que su papá su mamá esté en presencia ese apoyo esa motivación puede ser tanto positiva pero también puede ser en algún momento negativa no todos los atletas toman esa presencia de la mejor manera entonces hay que tener también mucho cuidado en la parte del enfoque no siempre el estudiante digamos que lo que lo pone en claro porque también o sea tenemos muchas distracciones me han dicho el señor Garrido la parte familiar el mismo entrenador o sea las personas esperan del atleta y esa presión o sea en el mismo proceso de juego hace que el atleta incluso hasta se desenfoque un poco entonces no es como decirle no, no le hagas caso a tu papá pero lamentablemente convivo con papá o sea lo que me diga papá significa algo para mí o sea que la psicología deportiva no solo trabaja el manejo del estudiante no, no, no solamente sobre todo familiar la parte del entrenador o sea involucra todo lo que es el círculo del atleta es que en definitiva volvemos otra vez al punto original mi hijo mi hija si yo lo quiero poner a jugar el deporte en primer lugar todos comienzan jugando como juego ¿no? claro y eligen una disciplina deportiva porque les gusta entonces comenzamos a jugar ya si yo lo inscribo en el club en este caso el New Horizons Sports Academy y yo lo pongo acá a jugar yo estoy entonces ya comenzando un proyecto que lo estoy definiendo de otra forma con otro carácter el niño puede tener o la niña puede tener cinco años seis años depende de la actividad deportiva que yo elija puede tener doce, trece años pero si yo lo defino como que él va a practicar al badminton o él va a practicar al fútbol o al voleibol o ella va a practicar al voleibol o él va a practicar al voleibol como gimnasia como atleta entonces ya yo tengo que tomar la cosa en serio y tomar la cosa en serio implica presiones sobre ese alumno presiones sobre la familia sobre el círculo familiar sobre lo que está sucediendo en la casa porque ¿qué pasa cuando el papá llega a la casa y qué debemos nosotros? ¿cuáles son las herramientas que utilizamos para tratar de tener una estimulación positiva digamos desde el hogar con relación a ese alumno? la motivación es la clave básicamente pero también dejar que el alumno sea no hacerle sentir que lo que yo como padre quiera o desee para ti muchos estudiantes se han visto casos yo estudié medicina porque mi papá me dijo que lo estudiaría y que él me dijo que yo me iba a dar bueno no que tú quieres ese es el apoyo que un padre debe darle a su hijo que quieres que te hace feliz con que te sientes cómodo que te gustaría practicar dejar al atleta que sea y ahí viene entonces Melisa una parte importante como manejar como familia como papás sobre todo los resultados de una competencia sea en positivo o en negativo porque el que está en la competencia bien puede ganar pero bien puede perder entonces en el caso de la victoria que tanto enaltecer o en el caso de la derrota que tanto reclamar o entristecer como se manejan las emociones precisamente eso es lo que trabajamos aquí en New Horizon Academy o sea le enseñamos que como se puede ganar también se puede perder y que se pierda no significa nada malo o sea se gana y se pierde lo que si perdemos tenemos que saber identificar que hicimos mal para que en la próxima competencia podamos mejorar esa parte entonces al atleta eso es algo que se le enseña que se le instruye puedes ganar pero también puedes perder claro trabajamos para ganar somos una institución competitiva pero podemos tener dos resultados pero eso se maneja ya o sea tú como ganamos perdemos pero si perdemos hay que identificar donde estuvo el error y entonces eso vamos a cambiar y en el caso de la victoria el crecimiento de los cegos también eso es importante también hay una línea un poco delgada a veces sí pero todo o sea en toda la parte en toda la parte psicológica se trabaja o sea el saber ganar y perder también el no creerse lo último o sea también esa parte humilde exacto esa parte humilde háblame háblame un poquito Melissa dile al público en general por ejemplo cómo nos preparamos nosotros para una competencia o sea el equipo de New Horizons en términos del trabajo de la psicóloga deportiva cómo trabaja de la mano de los entrenadores cuáles son las rutinas que se hacen cuáles son las intervenciones que tú haces con el equipo la haces de manera colectiva de manera individual cómo tú manejas ese proceso para garantizar que cuando nosotros llegamos a la cancha los Bulldogs pisan la cancha está pisando un equipo cohesionado un equipo integrado un equipo donde los egos no se están o se están manejando y de manera positiva y propositivamente con un propósito colectivo de entusiasmo digamos y de que todos vamos a una a jugar para garantizar que el equipo gane bueno precisamente ahora estamos trabajando con el equipo con los equipos de volei vamos a recibir próximamente la competencia del Grand Prix mientras estamos realizando el Grand Prix de futsal estamos trabajando con las chicas de volei estamos un poquito limitados con el tema del espacio entonces aprovechamos de que las chicas tienen más tiempo de ocio entonces ahora estamos trabajando todo lo que es cómo crear o cómo mantener la mente del atleta activa aunque no estemos trabajando en pleno entrenamiento pero cómo el estudiante debe de mantener ese enfoque aunque no se esté por ejemplo practicando como viene ya el Grand Prix de volei yo hice la solicitud de que mientras tanto podía ir a trabajar para claro de voleibol primero ¿no? sí entonces lo que estamos haciendo la intervención la estamos haciendo tanto individual como grupal estamos trabajando diferentes charlas manejar el estrés la alimentación la alimentación es clave para las competencias porque parte del rendimiento del atleta es la alimentación diría que un 50 un 60% ok y entonces los atletas que están por ejemplo ahora en el Grand Prix de futsal esos niños ¿tú sientes que hasta el día de hoy la disciplina ha sido correcta el manejo ha sido adecuado los profesores todos han manejado sus grupos de manera correcta o estamos actualmente trabajando casos y temas yo me imagino que sí que siempre se trabaja hay de todo pero en New Horizons Academy tratamos de hacer las cosas en el justo orden o sea yo tengo contacto directo con mis entrenadores cualquier situación que suceda con algún alumno previo a una competencia eso se trata de resolver de una vez siempre estamos activos con esa parte ¿y cómo se hacen esas intervenciones en las diferentes etapas del atleta? porque nosotros tenemos niñas ahora de 6 años por ejemplo que estuvieron en México compitiendo en Cancún en gimnasia pero tú estás hablando de los equipos de voleibol que ya esos que van a Copa Claro son de High School digamos pero tenemos chicos de intermedia en el Grand Prix de Futsal ¿cómo se hacen esos acercamientos que no es un regaño que me están dando que el niño lo entienda? bueno la psicología se trabaja por diferentes etapas o sea la comunicación que tú tienes con un estudiante obviamente no va a ser la misma que la que yo tengo con uno de 6 años a la que tengo uno de 15 porque son seres humanos que están en etapas completamente distintas pero para eso hay un manejo y una comunicación que me permite a mí poder llegar a cada uno eso no es ¿se aplica la misma metodología a los mismos protocolos? no, no o por lo menos a los mismos protocolos no, no, no la comunicación empezando por ahí es distinta lo que un estudiante la participación de los padres exactamente o sea lo que yo puedo decirle a un estudiante que no tal vez le tenga que decir lo mismo al otro pero que sí o sea depende mucho también del atleta varía completamente las edades incluso por eso tenemos los equipos divididos por edades o sea no podemos mezclar se utiliza mecanismo diferente bueno bueno señores nada tendremos que volver a invitar a Melissa para hacer algunas acotaciones más específicas sobre temas puntuales en la medida en que veamos por ejemplo las niñas ahora que van para la Copa Claro de voleibol que por cierto también en Santiago se va a realizar tendremos que ver cómo va desarrollándose ese equipo y cómo va la Copa Claro de fútbol por ejemplo comenzó ahora en el fin de semana tuvimos juego el sábado gracias a Dios no fue muy bien creo que ganamos 6 a 1 o sea que aquí no se sale de una competencia salimos de una entramos a la otra correcto y de un viaje sea al extranjero o sea al interior para estar participando señores tenemos mucho más contenido ahora acá en New Horizons Radio no se muevan de allí que ya regresamos Melissa gracias siempre New Horizons Radio no se muevan de allí no se muevan de allí no se muevan de allí